Buenas, buenas gente, hello, volvemos con Backpack Battles, saben que hemos jugado tanto con la arquera que quiero cambiar Tú tenías una vaga también al comenzar, ya te cambiaron Bueno, eh, momento Ah, está bien, démosle así nomás, uh, di click donde no debía, di click donde no debía, momento Arranquemos nomás, a ver, esta, que es lo que tenía esta mensa, tú tienes una poción nueva Una poción nueva, ok, una poción más malvada que las demás Eh, tú eres comida, ¿cierto? Así que activas la sartén, llevémosla, tú también eres comida Gubert Gubert de veneno, ok, excelente, de una vez Y, ¿qué más falta? La verdad, maleta De una vez la guardamos y... hasta me ahorro el dinero Olé, olé Gubert venenoso Eh, no está mal Solo necesitaba un... o necesitaba dos Yo creo que necesitaba dos... no necesitaba dos, eh Doce... ay, ¿cómo se llaman ustedes, hongos? Me parece que lo vamos a lograr Ahora, eh, que veo Hicieron algo mucho más claro en este nuevo update Ahora es más claro cuando algo está llenándose su... Lo que sea que se llame Más claro, sí Ok, uh, otro Lo que necesitamos, entonces ahora sí, Gubert venenoso Lo que no me acuerdo es que lo que hace el Gubert venenoso Pero sí deberíamos hacerte Hmm... ok Sí, ¿qué más puede ser? Absolutamente nada No sé, creo que nos faltó, pero... A la vez, ¿cómo que? No, siento que estamos bien Siento que estamos bien con lo que tenemos Yo te enveneno, tú me envenenas Yo tengo un güer que me cura, tú no Vamos a ver quién es más pro Yo te tengo más veneno que tú, eso sí Pero no... Tanto como me pareciera que debería tener... Te debería haber venenado como 20 veces, no solo 16 Ahora sí Lo que no me parece, entonces cada 5 activaciones Limpias 2 venenos y aplicas 4 Ok Eh... A ver tú acá Los vas a tener adentro, tienes más chances de activar veneno Entonces, aquí Tenemos otra maleta No, el güer puede ir acá, es cierto No, tú debes ir aquí Eso Perfecto Y... ¡Ah, güer! Quédate quieto, a ver Tú acá Tú acá Tú aquí No No No, al revés Sí Muy bien Eh... Y aún nos falta, maldita sea Y aún nos falta Antes tú acá Tú acá Y... ¿Por qué no? Una piedra Debole Mientras más venenos engueveremos, mejor todavía Cierto, es una... Build de veneno estamos haciendo Full guber venenoso Me gusta, me gusta Lo menos que pega bastante veneno Si no, de poco Uh, mierda Pero tienes muuucho que matarme Sí Te curas demasiado Dame la carta Hay cartas nuevas No sé Eh... Del Reaper solamente Cartas ¿Qué cartas hay ahora? No, no hay cartas nuevas Esta poción es nueva, ¿cierto? Frasco demoníaco fuerte Un frasco más puerto Que ya siempre existía Eh... Quiero hacer un... Mazo de cartas malvado Nah Ah... Espada sangrienta No sangrienta Hambrienta Hmm Ok Aquí hay algo De una vez Compra Y... Chispa para la... A ver si prende A ver si prende Ahí no Pero la verdad es que Hemos sacado rápidamente cosas, ¿cierto? Sube rápido nuestro guber La tarjeta de la felicidad También salió rápido Además que tú tienes... No, pero porque Si yo tengo guber De no ser Si no, a menos que yo Es trampa Bueno, yo me lo curo Pero no es suficientemente rápido Guber, me estás decepcionando No te vas a terminar De decepcionarme A ver, tú deberías ir acá Tú deberías ir acá Aquí Para poder ponerte aquí Eso Eh... Y tú acá Muy bien Poción de maná Ok Poción de maná Y más maná No, por ahora Compremos Esta maleta nomás Voy a ir acá Puedo ayudarnos Con la banana Pero La prioridad Que nos ayudara Con el Hongo, sinceramente Es más Es mucho más Ok Guber venenoso Más te vale Que demuestres tú Verdadera poder Porque estás La verdad está un poco terrible Este equipo Uh... El ojo de la banana La banana Que mira al futuro Me gusta como se ve esto ¿Qué tienes tú? Tienes un martillo Ok, no pegas tan duro Pero... Pero si pegas muy duro Te tengo envenenado Y no te quito ni mierda de sangre ¿Por qué? Porque no entiendo Esa parte del combate Si te tengo envenenado Por 18 ¿Por qué no te pego Nada de sangre? Que alguien responda Gracias por morirte Ok Otra vez Otro guber venenoso Puede ser Segundo Guber veneno Que es la poción de maná Cuando Use maná O la sangre Baje por Bajo de 50 Gano 4 de maná Y 15 de máxima sangre Es un poco terrible La verdad Sirve más que todo Para adoracionar Otras cosas Eh... Guber de maná Va a ser doble guber Tu vas acá Tu vas acá Bueno también podemos Intentar hacer Omega guber Aunque Nunca lo hemos logrado No pero Tu que necesitas Para evolucionar Otro venenoso Otro venenoso Hmm Hmm Dos guber Venenosos ¿Será que sí? ¿Será que sí? Yo creo que sí Sí, sí Lágamelo Guber Guber No Tu vas acá Tu vas acá Tu vas aquí Estaba aquí Estaba aquí Perfecto Y Estaba aquí No me alcanza el espacio Listo Tu vas acá El problema es que No va a tener como Matar nada A ver Tu vas acá Una banana Perfecto Otra banana Esquipo apesta Terrible Lo peor Vámona ahí Vámona ahí Maldita sea Bueno Dos guber Venenosos Son mejor que un Guber Venenosos Pero ¿Cierto? Estamos a meterle A esto De pronto Inclusive Cero armas Full veneno Sí Full veneno Muchas cosas Se activan muy rápido Un par de flautas Y tortillas Y listo Pero todavía Me duele ¿Qué? 15 de veneno Y no te quito nada No entiendo No tiene sentido ¿Por qué no evoluciono Gubert? Es por este Maldita sea El otro Gubert no lo debo Volucionar Shit Terrible A ver Dame la poción Maldita Dame Más veneno Sí Daga de banano Daga de veneno Daga de veneno Tú puedes salir A ver ¿Tienes por cuánto? Por uno Lo más malo fue No haber evolucionado Al guberno Pero tenemos que sacar Esta poción Por esto Acá más bien Eh 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 No Debo sacar esta piedra Necesito poner esto aquí Y pociones Poción Maldita Cuando el oponente Tenga menos sangre La mitad de su sangre La consumo Y le hace más daño Vamos a ver si lo ganamos Ok Hicimos que una especie De elefantito Bueno Sí Es como un elefantito Sin trompa No tiene 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 un cuernito Uh Mierda Doble Bueno Te quedas sin mana Digo sin estamina Rápidamente Yo me oscuro un poco Pero muy poquito Eh Y te voy envenenando Tal vez sea suficiente Aaaaa No sé De pronto sí Uh Me salvé Pero no por mucho Doble guber venenoso Perfecto Eh ¿Cuál de ustedes da veneno? Tú me das Eh El arma Que está la estrella Gana 20% De robar vida Y tú Curación es amplificada 20% Tu veneno Chupa sangre Ok Tu veneno chupa sangre Me molesta Vampireza Tu veneno chupa sangre Eso me gusta como suena Eh A ver Entonces tú acá Es necesario Tú vas acá Veneno Nuestra única No bueno Podemos poner esta arma acá también Cierto El problema es Ok Si Lo jugábamos Muy bien Y ahora Gubert ¿Cuál das tú? Me equivoqué Me equivoqué Daga Cosa Poción Muy bien Ahora sí Otra poción por aquí Ah pero Me toca Eso Para poder Una poción Sobre la otra Muy bien Eh Y me falta Espacio Para que Este cover Funcione Un poco triste ¿Cierto? Si así Ok Banano Y una para ambos Ey Si No quiero De esta Pero si de esta Y de esta También Ok De pronto De pronto Con doble War Si lo logramos ¿Cierto? Ya tenemos doble War Y mucho veneno Y el veneno me va a dar Chupa sangre ¿Cierto? Es la parte importante Que el veneno Chupe sangre también Muy extremadamente Genial ¿Qué tanto? No te pongo a meter Te pongo a meter Muchísimo Ok Te falta a ti Que me pegues más duro No, no lo vas a lograr No tienes Tus bichos no crecen Digo Tus armas no crecen Y yo cada vez te pego más duro Y cada vez te chupo más sangre Necesitamos espacio Necesitamos que mis viewers Sean más power Uh Vas a ganar Como demonios Con maná What the fuck Ok Mira Al dragón Bailarín Que vergas haces Uno de daño más Por cada llamita Tienes chance De 2% De no recibir daño Por cada Suerte Vamos a la atalla Gana uno Y uno Por cada objeto mágico Dame Mío Eh Normal si nos falta espacio No, adiós Piedra Hola Listo Con esto si cabe ¿Cierto? No Eh A ver Entonces Hay que rodearlo De objetos mágicos También La broma del dragón Es que es bien Putamente grande No cabe ahí No Si si cabe Si cabe ahí Ok Dragón No Pero A ver A ver Tu mejoras Los venenos Es que todos los venenos Voy a ir acá De otra forma Si Eh Tu acá Dragón Dragón No Eh Como poco ese dragón Ahí Yo se que si cabe Pero Hay que obligarlo Falta una acá Y Dragón ¿Cierto? Oh ya baby Ok Cupo 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 el dragón Tu eres un arma Si Eres un arma Va a ser nuestra única arma Yo creo Dragón Bailarín Tengo que rodearlo De objetos mágicos ¿Qué es mágico? Tu no eres mágico Tu no eres mágico Tu no eres mágico 100% Más De veneno Ok También hubiera sido muy bueno Lo que nos falta es espacio ¿Cierto? Para todo Para todo Eh Con todo este weber 6 Y 10 Tengo 0 14 Tú te vendes por 2 13 Tú puedes prender El fueguito Si Muy bien Mana Se vende por 3 A ver 3 5 15 Si tal vez un goer sea demasiado Ese es el problema Un goer es demasiado Un goer es mucho Esa es la cosa ¿Para qué tantos goers Si no van a hacer nada? Al final no hacen nada Eh A ver aquí Perfecto Perfecto Y una poción maldita por aquí Perfecto Excelente Excelente Vamos ahí Hasta sacamos el dragón mágico Ok Me gusta estrenar Me gusta estrenar Ok Esta mierda debería estar pegada a eso también Me parece No sé De alguna manera Y 12 de veneno Ok Si metemos mucho veneno Pero No entiendo por qué no te estoy quitando más Si tienes 25 veneno Y tú me estás pegando Ah tú me tienes No No entiendo ¿Cómo me ganaste? Tenía el dragón El dragón es extra malvado Nos falta estamina Ok Dos Y uno cinco Prográmonos así Tal vez nuestro rojo Vendría a Govert Ojalá me arrepienta Toda la vida Eh Si Tuve que ir aquí así Para activar ambas armas Ahora ¿Cómo relleno el resto de mis maletas? Aquí tuve que ir si esto Si Eh Tuve que ir acá ¿Cuál es una maleta? Una De estas Parece una muy buena idea Debole Ah no 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 Espera 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 Ah Jue puta El problema es que mi gobierno Está haciendo tantas cosas ¿Cierto? No se está activando tanto Como me gustaría Entonces estamos un poco mal De estamina al parecer Hmm Pero vamos a ganar GG Excelente Uh Al menos llegamos a cinco victorias Sea con eso Una gran victoria Entonces ¿Cómo funcionas tú? Un momento ¿Cómo que cero? Si me había quedado sin mana ¿Cómo que si? ¿Cómo que estoy gastando poca? No entiendo No entiendo Digo que está gastando demasiado Ahora dicen que gasto poca No tiene sentido A ver Tú evolucionas con Govert Tú me das Mana No Os con Os no Os con Os No Algo decentito Please Ok Trompeta Y trompeta A ver Flauta Por la trompeta Ramón También hay tu oponente Y después de cinco Estunea Después de cinco Que después de Si tienes cinco Objetos al frente Si tienes cinco objetos al frente Vamos De esto Dame más bien una de estas ¿Cierto? Ya me Me alcanza No, no me alcanza Nunca voy a meter al dragón No me di cuenta Lo siento Pero No estás en nuestros planes Mi dragón sin nido Lo que necesitamos son muchas más cosas Eso sí Ok Quiero Un momento Un momento Un momento ¿Qué quiero? ¿Cuál de las? A ver Tú me das Diez por ciento de chance De que el objeto Oscuro Te proteja Si intenta De Armadura Y Cada tres segundos Limpia de buffs O El casco Nunca lo he hecho por este lado Eh Y tampoco en este LOL Nunca lo he hecho El que hace el casco Casco malvado Casco malvado ¿Dónde estás? Casco malvado Ahí está Eh Comienza la batalla Menos Bendigo por el objeto de daño Durante cinco segundos Y 15% de chance Que los buffs del oponente No sucedan También reduce La curación ¿No saben qué? La armadura es la mejor Eh Indudablemente Indudablemente Podemos inclusive Hacer El boca más maldito Que esta voz sea Cada vez más maldita todavía Esta aquí Actívame aquí Ok Eh ¿Por qué hice esto? Porque así Podemos de pronto De pronto Aquí sí Que se active un poco más rápido El guberto Es lo que necesitamos Guberto Guberto Listo Ok Eso Más activos del guber Más poder Démosle ahí Oh mierda Tienes una omega Ok No tienes tanto Tienes una espada nomás Una espada Ah no Hay un arco Pero el arco Está como que ¿Qué es este arco? Un arco ¿Qué no hace nada? What the fuck ¿Por qué tienes arco mirando sin la nada? Un poco mal ubicado Déjame decirte Qué bien por mí Cinco victorias Logramos superar Nuestro mayor obstáculo Ahora Tú debes ir al lado de la armadura ¿Cierto? Sí Eh Otra Otra poción de estas mismas Al lado de la armadura también De una u otra manera Tendrá que ir al lado Mmm 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 Warper Tiger Regenación de mana Por cada Mascota No Sí Necesitamos esto Lo acá Lo acá Ok Ok Y Y Y listo No hay nada más Eh Hmm Escudo de valor No hay un escudo malvado No El escudo es De la luna Y es sagrado De hecho Todo lo contrario Necesitamos un escudo malvado también Hacer full armadura Corrupta Todo alrededor Hmm No hay por ahora Un poco más de veneno Un poco más de De Cosas malvadas No El casco que no me sale a mí El Casco de Lo incómodo Lol Se llama el casco incómodo Ok Mucho veneno para ti Espero que sea suficiente Porque Me estás dando duro Uh Mierda No Tus pociones Tus pociones Me cagaron Tus putas pociones GG Y ahí quedamos Ahí llegamos Bueno Hay que volver a aprender A jugar con este personaje Es diferente No es lo mismo Que la arquera Cierto Tiene combos muy diferentes Pero Me gustó lo que estamos armando La próxima Armemos lo mejor Ahí nos quedamos Con Super automaletas Por hoy Como siempre gente Un placer Te los probar con ratos Pero se han divertido Recuerden darle me gusta al video Y nos vemos en la próxima Chau chau Bye